vamos a la aplicación de ahora de este nuevo producto es para el ama de casa interiores es un barniz base agua siempre y cuando la madera está en virgen lo único que tenemos que hacer es fijar y todo el sentido de la venta de la madera tienen muchos colores se pueden preparar aquí hay unos que ya están terminados su acabado queda muy bonito se alcanza a percibir un poquito la mesa es lo que tiene este es un color que se llama barniz es un color que se llama locura se aplica directo sin dilución hicimos un azulito para que vieran el tono vamos a hacer la aplicación al sentido de la veta esos colores ya modernos se quieren la cocina azul que el niño color rosa vamos aquí con este barniz base agua queda muy bien su acabado una mano se le da en una hora se le da la segunda mano y si quieren algunas veces lo quieren hacer más esperan unas 24 horas y ya le ponen la tercera mano y el mueblecito queda bien pintadito acuérdense es el sentido de la beta acuérdense el sentido de la veta aplicar bien fácil yo lo recomiendo, mas que nada la gente lo ocupa mucho en cuartos de niños en color este rojo, azulitos, color rosas, violetas y lo puede hacer la ama de casa, lo puede hacer cualquier persona que es muy sencilla la aplicación, es un barniz, barniz de color base agua lo que tiene que en los colores que son más limpios se nota la beta y en unos colores azules, que están un poquito más azules, tapa la beta, esta es la diferencia, pero queda muy bonito el secador rápido seca, en una hora, acuérdense la tercer mano ya sería hasta el siguiente día queda muy bonito, lo estamos aplicando con una brocha de camello, de una pulgada porque esta historia chiquita, para que no raye mucho quedan muy bonitos acabados, vamos a verlo nos vemos hasta la próxima nos vemos